de este tema nada lo que quería era enseñaros un poco las cositas que están diciendo la prensa las cositas que está diciendo la prensa vale primeras palabras de marta riesco la amante de antonio david flores tras la separación de olga moreno claro aquí cuando vemos este titular creemos que marta va a hacer un clickbait tremendo es súper deporte súper deporte vaya clickbait se ha hecho un clickbait tremendo aquí claro cuando tú lees este titular tú te crees que marta va a opinar de la separación y de si ella tiene algo que ver o lo que sea no pero claro que al final te lees el mucho texto y demás no te comentan lo mismo no que hay una portada que no sé qué que no sé cuánto y cuando llega cuando llegamos resulta que estas son las primeras palabras es como unos días buenos días compañeros de momento ninguno de los protagonistas ha confirmado la noticia hemos intentado ahí está marta mira aquí están otra vez en la calle de antonaví si es que la calle hasta nadie yo creo que va a salir más veces en la tele que la de rocío jurado no va a hablar con antonio david flores pero no nos coge el teléfono también nos hemos puesto en contacto con iván hernández que nos ha dicho que si tienen algo que decir tanto si confirman o no la noticia tendrán que ser como es lógico cualquiera de ellos dos cualquiera de los protagonistas lo que sí que os puedo decir a estas horas es que estamos en el despacho de abogados en el despacho de abogados ya tío hostia tío javi te dio pena pero tendrías que haber machacado a este juancar no hombre no 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 se trata de machacar a nadie tío yo critico desde el humor y desde la sátira y cada uno que haga lo que le dé la gana yo no tengo que machacar a nadie ustedes os podéis ir con quien os dé la gana 2 de iván donde se encuentra en el interior básicamente esto no son declaraciones de marta riesgo esto es ella haciendo su trabajo vale han enviado allí al despacho de abogados y está haciendo su trabajo vale o sea fide tú a ver fide tú claro que lo que pasa que esto era por la mañana gracias carmen carmen chú muchísimas gracias esto era por la mañana en el programa de anna rosa y aquí todavía no habían dicho lo de ella lo de ella empezaron a decirlo de sálvame ya sabéis sálvame la basurita no sálvame juega al despiste con marta riesgo reportera de anna rosa por su relación con antonio david vale aquí ponen la tal y aquí me ponen este vídeo que este vídeo es bueno este vídeo se está viralizando hoy muchísimo en las redes sociales que es el momento de este sálvame de 2019 donde ya hablan de que hay un acercamiento un tonte o algo a ver vamos a ver las imágenes pero no sabes que mira sinceramente voy a ir comentando las paso a paso vale sinceramente aquí marta está abrazando cariñosamente antonio david ya sabéis que marta tiene muy buena relación incluso con rocio flores aquí hay otra persona o sea están tres está antonio david y dos mujeres ella la brasa como cualquier amigo vale la chica quién es la chica están en una discoteca es normal que le hable de cerca y aparte si tiene confianza con él más todavía y yo quién está llamando de piblas quién está llamando de piblas a juanjo y a juancar no seáis malo eh no seáis malo a ver es normal en una discoteca no no claro en una discoteca es normal que tú hables así con la gente la tía es conocida hombre estaba aquí antonio david le habla en el oído a ella es que es normal está en una discoteca y tienes que hablar así no hombre es compañera no está en marta riesco la de la rosa vale pero esto fue cuando cuando ya recuerdo vale que lo digo esto fue cual este es el momento raro no haber acuerdo vale esto fue cuando nos fuimos cuando terminamos el deluxe no la el verano el auto ese gesto que hace ahí como una noche que nos fuimos al local no de copas no vale aunque no sabía no tenía ni idea ese gesto no se ve que es lo que él es muchas gracias no se ve que es lo que es ese gesto sabe es como que hace así no sé si ella le está diciendo algo y él hace así no sé si es que se ríe sabe no sé si es que se ríe como interpretais usted este gesto vale para que no no sabía no tenía ni idea pero pero eso no quita de que esto es que estábamos allí todos los compañeros verdad estaba más están poniendo las imágenes en bucle a ver yo digo lo que pienso sinceramente a ver yo digo lo que pienso claro que nos vemos y nos saludamos o sea no saliendo viendo nada del otro mundo que vendamos algo como que no hay no tú te crees que antonio david tú te crees que antonio david se pondría a hacer algo con una mujer estando casado en un sitio público todo lleno gente con una persona o dos o tres personas aquí alrededor no es hay un rollo en ni de coña sea este tío no para nada es este tío no es no no es tonto y no le falta un nervoso para coger en medio de una discoteca y hace eso ya lo digo yo ni de coña lleno de compañeros de sálvame precisamente no encima trabajando en tele 5 no trabajando con gente de tele 5 ni de coña ni de coña ni de coña y que está aquí rodeado de compañeros de tele 5 tío o sea ni de coñísima esto lo que veo es como que él hace así jajaja y se ríe no instalar a lo mejor con unas copillas de más están ahí los dos hablándose al oído vale a ver si es una persona con la que tienes confianza y buena relación a ver a mí fuentes cercanas que no voy a decir quiénes son vale no es él vale por supuesto no he hablado con él bueno lo único que habla con él ha sido un par de mensajes de otra cosa esta mañana pero fuentes cercanas a ella me lo niegan no no puedo garantizar que la fuente cercana sea fiable porque todavía no hay confianza pero me lo niegan y me han dicho javi sálvame no va a sacar eh ninguna prueba porque no existe y es verdad hasta el momento sálvame no ha sacado más que hubo lo grabó frigente y esto madre mía tío madre mía yo sinceramente no veo yo a frente que hay más no yo no veo antonio davi haciendo eso estando casado en un sitio así en perdón por el micro machismo hay micro machismo pero never forget no nunca olvidar cuando el tomate proclamó a marta riesgo como primera dama de mis fea y cirugía años y cirugía atrás hostia machismo si totalmente no totalmente no sea fíjate tú aquí la gente no burlándose mira primera dama fea mis fea primera dama de mis fea tío en el tomate por cierto hace un rato carmen al caer de decía que no conocía a esa chica jajajajajajaja jajajajajajajajaja tío si es que son lamentables tío es que no tienen no tienen veis como no son feministas ni nada por el estilo tío veis como no son no son profesionales respetables ni el feminismo creen en el feminismo de verdad ni nada por el estilo tío a ver no es por las imágenes porque estamos que está claro que el tomate hace veinticinco años por lo menos no entonces hay que comprender que son otros tiempos no es amante juan carlos confirmó que es lesbiana es lesbiana a ver es que esa chica también os digo una cosa es que no es personaje ojo cuidado porque esta chica y además mira os digo una cosa y esto es tal cual y no me lo vais a poder negar si fuera un caso como el de alexia arribas vale esa alexia después de lo del caso merlos esa optó por ir a los programas vale tenemos por ejemplo a a alfonso que alfonso lo que hizo fue demandar creo que fue alfonso yo creo que demandó pero alexia lo que hizo fue tomar la otra vía que era aprovechar ir a ir a sálvame ir a los programas ir a ir a superviviente gracias a eso no y no es machismo ni es desprestigiarla ni ni despreciarla ni nada por el estilo porque literalmente es que es así o sea nadie me puede negar eso no ella fue a superviviente gracias a eso pero en este caso marta riesgo por lo menos hasta el momento vale a lo mejor mañana cambiamos de opinión porque hace una exclusiva pero por el momento marta no ha tenido intención ninguna de ir a de ir a a ningún programa ni nada por el estilo ¿por qué? ¿por qué? porque no lo ha hecho hasta ahora ¿vale? y no lo hizo en su momento ella aquí podría haberse marcado seguro que la llamaron y le ofrecieron sálvame y cosas o revistas y cosas segurísimo segurísimo será mentira pero Juan Carlos la puso verde en el canal de Juanjo Blog en fin pero si esta chica hubiera ido a por la fama a casa parne o algo por el estilo ¿vale? ella hubiera ido al de luz y todo eso en este momento hace ya dos años podría haberlo hecho y no lo ha hecho ¿me entendéis? no lo hizo así que yo esta chica creo que no va a ser lo mismo además es que se lleva muy bien con Rocío es colega es compañera de del programa ¿no? de Ana Rosa y demás y vamos son muy buenas amigas por lo que por lo que me han comentado no sé qué deciros yo diría que esta chica no es así porque si lo fuera ya en 2019 se hubiera aprovechado del tema